Muchos mecanismos moleculares que se han desarrollado los últimos 20 años que contribuyen a este proceso de envejecimiento porque hemos visto que si los paramos la célula puede vivir más tiempo o si los aceleramos la célula vive menos tiempo, es decir, que hay una evidencia sólida de que contribuyen al envejecimiento. En mi grupo trabajamos en uno de estos mecanismos, que es la erosión de los telómeros, que son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Y esto se ha visto que no solo a nivel de la célula, sino también a nivel del organismo, es uno de los procesos moleculares causantes del envejecimiento y se puede retrasar el envejecimiento manteniendo estos telómeros largos durante más tiempo o acortar si los telómeros se acortan más rápido de lo normal. Los telómeros son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Los cromosomas es donde está el ADN, el material genético, y estos telómeros se van acortando conforme nuestras células se multiplican para regenerar los tejidos. Cuando estos telómeros llegan a una longitud que es críticamente corta, o sea que es muy corta, esto desencadena la falta de regeneración de los tejidos, distintas enfermedades asociadas al mal funcionamiento de los mecanismos de regeneración y en última instancia la enfermedad. Lo que hemos visto con ratones, por ejemplo, trabajando en este mecanismo del acortamiento telomérico, es que si conseguimos frenar el acortamiento telomérico y en este caso lo que hacemos es utilizando una enzima que se llama telomerasa, que es el antídoto que tiene la naturaleza para este acortamiento de los telómeros y que es lo que utiliza la naturaleza, de hecho, para permitir que haya generaciones las distintas especies, pues conseguimos hacer que los ratones vivan significativamente más, es decir, conseguimos que sean jóvenes durante más tiempo y que se retrasen las enfermedades. Yo creo que conforme conozcamos en detalle el papel de cada uno de estos mecanismos moleculares que determinan el envejecimiento y los modulemos, los modifiquemos para evitar el envejecimiento, pues será posible, si no alcanzar la juguetud eterna, sí que aumentar de una manera muy significativa el tiempo en que estamos jóvenes y por lo tanto protegidos de la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento.